hola buenos días bienvenidos bienvenida a susurros del papel tengo una cara que no es mi cara pero es que llevo no he dormido casi toda la noche y es muy tempranito y ya estoy en la estación de tren de Málaga de María Zambrano para coger el ave que ya está ahí en el andén número 2 que me llevará a Cataluña a Lleida y después de allí de Lleida saldremos para ir mañana si Dios quiere metiéndonos al bus para ir mañana si Dios quiere a Sicce pues nada un saludito y nos vemos hola pues ya estoy en el ave todavía no hemos salido pero ya falta menos hoy es viernes día 29 y estoy en Lleida en casa de Rosalía que está aquí conmigo hola y ya tenemos preparado porque ya la maña de crack con chocolate marimar ya viene de camino a recogernos y ya nos vamos a las ferias de Sicce os voy a enseñar todo lo que llevamos porque no llevamos casi nada son tonterías pero os lo voy a enseñar para que lo veáis mirad una maletita chiquita y dos bolsitas esto es de parte también de Morel esta azul es de Morel esta es mía y esta también y luego ya después llevo mi bolso y mi mochila los cargadores de los móviles y demás enseres que hay que tener para grabar y y esto es una poquita de cosas que también lleva Rosalía la mujer que también lleva cosas entonces lleva también una maletita y por ahí se ven cositas me acerco un poquito más pero si no lo va a ver ahí mirad uy todas las cosas que llevamos y todo esto es para ir a Sicce que ya no falta nada 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 solamente que llegue marimar que ya está ahí la avanzadilla que ya nos han dicho que está mejor todavía que el año pasado así que pues nada en breve llegará marimar y saldremos para allá ya cuando lleguemos nos vemos otra vez hasta luego chao ya hemos llegado y vengo con marimar de crack con chocolate y con Rosalía con Paolo que va por ahí que es el que nos ha traído antes a ver y una vez aquí pues vamos a entrar a la carpa a echar una visual primero y a buscar a Carmen de Cádiz que se nos ha perdido bueno no se nos ha perdido en realidad ella lleva aquí desde creo que durmía noche en la puerta esperando creo que durmía noche en la puerta estaba esperando que abriera porque quería un sello y dice vayase que me quedé sin él y entonces pues ha quedado esta noche la criatura aquí a dormir pero vamos que no le ha pasado más porque este pueblo tiene mucha marcha no 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 ¡Muchas! ¡Morel! ¡A la primera que me encuentro! ¡Corro por la! ¡Se lo estoy dando, eh? ¡Muchas ya! ¡Ahora voy a por la temada, eh! ¡Es una pelotita! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Te huele a Chambusquina Socción cumplida, la primera Sigo repartiendo ¿Vale? ¡Gracias preciosa! ¿Me graba? ¿Te grabo? Vale ¿Otra persona? No se ha cubierto la espalda No, ya estamos Y aquí estoy ¿Sabes? Vengo de Melilla Con un barco 8 horas He ido a Malaga ¿A Malaga? Pues Mitácora ¿Qué te dijo Mitácora? No sé qué de las espaldas ¡Ay madre! ¡Mírala! ¡Mírala cómo va a la gente de las espaldas! No sé Por el Por el Por la bolsa y todo ¿Vale? A ver De verdad A ver a ver Que a mitad de la feria Lo mato Vale chiquete Lo mato Si Si No No Me No Pero tú apuntas los nombres que no me han dado. Para las tres cuentas, un correo. Mira, para nosotros. Martari. A mí no me miren, yo soy de la que... ¿Qué cabía hay con esta persona, vale? Yo no. Yo de la que me ha dado me ha traído bolsas. No. Cuatro. O sea, hay que leerlo. Lo tienes que leer tú, porque si no lo leemos no sabemos por qué no tiene números. Esta mujer me vuelve loca. Cinco. Es que tú lo entenderías, ¿no? Mira que me pongo la carta. Abrir lo último, que lee la carta primero. Voy a leer personas. Yo no tengo que decirle de ella. Ah, voy a caer a la carta. A mí me quiero ir hasta que lo abro. No me extraña. Yo tampoco sé lo que es, ¿eh? Que sepas que a mí me dijeron, cuéretas tu espalda. Y ya se va bien el lado. Pero esta mujer es así. Yo la mato. Esto es una para cada una, cualquiera para cada cualquiera. No tengo ni idea. Me dijo que tú ya sabías lo que hacé con todo. Yo no lo sé. Qué bonita. Mué". Pues ya está cremita... ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hoy es sábado! ¡Día 30 de marzo! Estoy tomándome un refresquito en Sitges muy bien acompañada mirad por aquí está Scratch con chocolate y Rosalía y por aquí está Fausto saluda a la cámara hijo y todavía no son las 10 de la mañana y estamos esperando para entrar a la carpa que mirad que está Ana, un tiro piedra ahí enfrente y... eso que veis ahí en la cola para entrar, nosotros para disimular nos hemos sentado para tomarnos un refresco pero abren a las 10 se supone que ya habrán repuesto todo lo que faltaba ayer porque yo tengo que comprar se han enterado que vengo si no hay mercancía no puedo comprar y... y nada, y ahora dentro de un ratito pues vamos a entrar y estas dos me están criticando no sé lo que están diciendo pero me están poniendo como hoja de peregrina mira, mira, mira mira, mira bueno, nos vemos en un ratito en cuanto a ahora nos metemos para dentro es un ratito es un ratito es un ratito es un ratito no, que decía yo que son muy Marta que quien conozca a Marta dirían que los papeles son tal cual ella o sea... una monada una monada luego pasaros por el stand y fijaros que el proyecto que va a ser el oficial de este vez con la caja es un ratito es un ratito es un ratito y hola 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 enviáselo a morir no puedo ni abrirlo estamos en cada presentación tengo una cosa para ti le voy a dar a esta señora que me ha dado una vaca una vaca y todo lo mismo yo no me cogen la paleta si, si esta noche cuando llegué a la mañana no, pues esta noche no pero no sé qué fiesta de no sé cuánto movida no me entero de nada igual, igual, igual grabo el vídeo a las 2 de la mañana para veras que me hubiera esta señora no, de un día yo abriendo los de regalos que los tengo cerrados porque no he podido pero te quiero mucho y no me importa lo que hay adentro porque me encantas tú de reguinos de acá de reguinos de acá de reguinos de acá consulto mi agenda hoy me voy para Sitche y dormiré con Matita en su salón cojo mi midor y la mochila y el móvil y le cierro la llave a mi escarrón Scrap 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 la mejor terapia pues no hay medicina no se vende en farmacia Scrap 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 juntando amistades es muy divertido oculto y divertido correo bonito intercambio por tuitos jaúl de compritas regatinas de china reciclando y creando la sal que busca la sal y un trocay y la sal y un trocay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Beguinos del Trap Beguinos del Trap